No es que a ti me es un segundo para amar Que nunca se sabe que vendrá mañana Hazlo todo menos imposible No apagues el brillo de tus ojos con el filo de una lágrima Una sola vida se me hace tan larga Cuando se me encarna la nostalgia Tú y yo viajando en el amor sin rumbo Tú y yo perdidos en un cielo desnudo Y en cualquier lugar donde tú estés Te encontraré mi amor, no mires la brújula Te vas a perder Voy oliendo el viento, es tu perfume quien me guía No creo en presagios que me aparte de tu vida Una sola vida se me hace tan corta Cuando se me antoja este deseo de tenerte hasta la última gota Tú y yo viajando en el amor sin rumbo Tú y yo perdidos en un cielo desnudos Tú y yo perdidos en un cielo desnudos Solo es tú y yo Tú y yo perdidos en un cielo desnudos Amame como soy Amame como soy Quiereme si te muero Tú y yo Y yo perdidos en un cielo desnudos Que en cualquier lugar donde tú estés amor Yo te encontraré con el mambo Que te dejaban en clave Salsa Súbalo, súbalo Desnudos sin rumbo Desnudos sin rumbo Desnudos sin rumbo Yes Tienes los ojos más bonitos del mundo Desnudos sin rumbo Y en un segundo me llego a lo profundo Desnudos sin rumbo Quiero emborrachar mi corazón Y que sepan que te quiero Desnudos sin rumbo Oh, melancolía Señora del tiempo Desnudos sin rumbo Viajando en el amor sin rumbo Nuevecito de paquete Pa' que lo bailes cuba entera Saludos DJ Mambi Mira Mar Y eso te lo debía Tú y yo Viajando en el amor Sin rumbo Sin rumbo Perdidos en un cielo Desnudos Tú y yo